¡Hola! Mejor me voy de tu lado, vida mía Por mí he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré conmigo Yo sé que tú no podrás amarme nunca ¿Por qué te molesto cuando te hablo de mi amor? Por eso quiero separarme de tu lado Aunque siempre para mí será lo peor ¡Vamos, dice! Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga ¡Vamos, dice! 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 ¡Vamos, dice!